Hola, señoras y señores, buenos días a todos y muchas gracias por vuestra presencia. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Alberto Garcidas y soy director de la revista La Castilla y Loma Económica. Y para los amigos tuiteros que estáis en la sala, como yo además de mucha gente joven, vamos a hablar un poco al Twitter, hemos quedado un hashtag que le tenéis ahí escrito, que es FPTalento19. Hoy tengo el honor de presentar a la jornada FPT, un modelo de éxito para captar talento, organizada por la revista Castilla y Loma Económica con el patrocinio de Ibecon y la colaboración de empresas familiares de Castilla y Loma. Nos acompañan aquí su presidente y su vicepresidenta. Este tema está de plena actualidad si tenemos en cuenta que recientes encuestas reflejan que el 72% de las empresas asegura que tiene problemas para encontrar empleados cualificados para determinados puestos de trabajo. Un dato que a mi juicio es muy preocupante y llamativo cuando casi el 33% de los jóvenes españoles menores de 25 años está en el paro. Los principales problemas que se encuentran las empresas en este ámbito son un nivel bajo de idiomas de los candidatos, la escasa relación entre lo que las empresas demandan y la oferta del sistema educativo y la lenta adaptación de los estudios universitarios y de FPT a los profundos cambios tecnológicos del mercado. Por cierto, también quiero agradecer ahora que ha hablado de FPT la presencia de Héctor General de Formación Profesional de la Junta de la Consejería de Educación. Dentro de este desajuste, la FPT se ha convertido en una alternativa eficaz tanto por la alta inserción laboral de los alumnos como por las ventajas que tienen las empresas para solucionar sus necesidades de trabajadores cualificados. Pero queda mucho camino por recorrer ya que según los últimos datos disponibles, en la actualidad en España existen 24.000 alumnos de FPT dual repartidos en 900 centros de formación, lo que representa apenas un 2,8% de los alumnos totales de FPT. Y en Castilla y León hay 61 centros que desarrollan 176 proyectos de FPT dual con 269 empresas, con casi 600 puestos de aprendizaje. Hoy, para inaugurar esta jornada, contamos con la presencia de César Pobiano, presidente de Empresas Familiarias de Castilla y León, que es una asociación fundada en 1997 con el objetivo de trabajar para favorecer la continuidad de las empresas familiares de la región. En la actualidad, FCL está constituida por más de 150 empresas familiares de toda la región, líderes en sus respectivos sectores, cuya facturación global equivale al 22% del PIB y dan empleo 9% de la población ocupada de Castilla y León en el sector privado. Las empresas familiares apuestan decididamente por la FPT dual, como lo demuestra la elaboración del estudio Orientación Profesional y Formación Dual hacia un modelo integrado para el empleo juvenil, que fue presentado a finales del pasado año, precisamente aquí en Valladolid. En este informe, las empresas familiares presentan una batería de propuestas para potenciar este tipo de aprendizaje y combatir el desempleo juvenil. César, con medidas. Muchas gracias. Estimado Gustín, director general de Formación Profesional de la Junta de Castilla y León, director de Castilla y León Económica, director de IOCOM, ponentes, amigos, muchas gracias por vuestra asistencia a este acto. Como bien decía antes Alberto, empleamos al 9% de la región y espero con medidas como las de hoy el desarrollo de la FPT dual sea mucho más en el futuro. Me gustaría agradecer a Castilla y León Económica la organización de este evento. Creo que todo lo que hagamos para fomentar la formación profesional es poco y este tipo de encuentros favorecen la dignificación y apuesta empresarial por la FPT. Para nuestra asociación, la asociación que yo represento, la educación es un aspecto fundamental, la cual por desgracia no está ocupando el espacio que merece en el debate que estamos teniendo antes de estas elecciones generales y de las elecciones autonómicas. Es vital que colaboremos todos en su mejor. Desde el punto de vista empresarial, la formación profesional, la cual ha sido denostada durante años, es fundamental, ya que nos nutre de los perfiles que nos permiten abrir todos los días nuestras industrias. Si no nos estamos de acuerdo, ese queda un largo camino por recorrer y un amplio margen de mejora en la formación profesional. Que otros sean peor que nosotros no significa que nosotros estemos bien. Y debe de contar con la participación de todos y con nuestra implicación especial, las empresas. Porque las empresas somos las que generamos empleo, somos las demandantes de empleo y cada vez nos cuesta más encontrar perfiles profesionales adaptados a nuestras necesidades. Sin una formación profesional de calidad es muy difícil estar a la altura de la competitividad que nos exige el mercado. En España se da la paradoza, como bien decía Alberto, que con un desempleo juvenil del 33%, una de cada cuatro empresas tenemos problemas para encontrar perfiles que se ajusten a nuestras necesidades. Y más allá de gobiernos de turno, pienso que es necesario apostar por la formación profesional en general y la formación profesional dual en particular, como objetivo común y de largo plazo. Y al margen de los debates partidistas y de intereses electoralistas, nos jugamos nuestro futuro. Una formación profesional integral debe permitir cimentar nuestra economía desde abajo, para hacerla sólida y que dependa cada día más de sí misma para seguir creciendo. Según los datos oficiales de Castilla y León y que Agustín me correcía actualmente, en el curso 2018-2019 participaron 269 empresas con 61 centros educativos, promoviendo cerca de 600 puestos de aprendizaje. Estas cifras son sólo cifras, pero con un 33% de empleo juvenil son claramente mejorables. Y en eso tenemos que estar todos, no sólo la administración. Administración, empresas como Ibecom, asociaciones empresariales, profesores, sociedad en general. El resto y la dificultad que tenemos es seducir al alumnado. Venderle la formación profesional, acercar la formación profesional al alumno. Y permítanme ahondar en ciertas propuestas del informe del Instituto de Empresa Familiar en el campo de FP Dual del que hacía mención Alberto. Hay que fomentar la especialización de los centros de educación. Hay que impulsar la colaboración público-privada y especialmente la gestión de centros de formación que implementa la modalidad dual. Y en este punto déjenme hacer una breve reseña. En esa colaboración público-privada, de la cual aquí tenemos ciertos ejemplos y que van a hablar después Ibecom y las empresas que han trabajado con ellos, desde la empresa familiar de Castilla y León vamos a promover que nuestra fundación, actualmente inactiva, se dedique a la formación profesional dual. En una colaboración con la Consejería de Empleo, la Consejería de Educación y ciertas empresas de la comunidad para desarrollar un proyecto pionero de FP Dual. Desde la Asociación de Empresa Familiar queremos colaborar con las administraciones en estas nuevas políticas y comprometernos a su ejecución con resultados claros y demostrados. Por continuar con las propuestas, la evaluación de la política formativa de los centros hay que controlar la eficiencia y la generación de estadísticas de calidad. Y contar con las asociaciones empresariales para conocer y satisfacer la demanda real. Y por último, para no extenderme más, me gustaría felicitar a la empresa Ibecom que en los últimos cinco años ha gestionado 300 contratos en formación profesional dual con un logro de inserción laboral del 90%. Es una prueba de que la FP Dual es demandada por las empresas y que tenemos recorrido. Y aquí una tarea para todos vosotros, para todos ustedes, disculpan que os tutee. Es importante que cuando hablemos de la formación profesional dual lo hablemos con orgullo. ¿De acuerdo? Nuestros hijos, y yo acabo de ser padre, por supuesto que puedan estudiar formación profesional dual. Y no van a ser menos del que vaya a la universidad. Seguramente sea más. Esto es una cosa que tiene que calar en nosotros, en nuestras mentes. Porque somos nosotros mismos los que penalizamos la formación profesional dual a diario con nuestros hijos y con nuestros entornos. Por lo cual, por favor, dejen de denostar la formación profesional. Es una salida laboral digna, válida y con muchísimo recorrido actualmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tus palabras, César. A continuación contamos con la presencia de Lorenzo Alonso, director general de Ibercom. Lorenzo es doctor punlaude en pedagogía y licenciado en psicopedagogía por la Universidad Complutense de Madrid y embeado por el Centro de Estudios Universitarios La Salle. Emprendedor e investigador, en 2003 crea Ibercom, de la que es socio fundador y director. En 2009 realiza la compra del Centro de Nuevas Tecnologías Marcos, en Palma de Mallorca, con lo que comienza la expansión de Ibercom por todo el territorio nacional y la creación del actual grupo Aspasia. Formado por cinco grandes grupos empresariales, que son Ibercom, Grupo Insen, Formatec, Tadel Formación y Format, que cuentan con más de 25 centros de trabajo en España. Además, Lorenzo ha participado en la investigación de varios estudios relacionados con el área de formación. Lorenzo, a los días. Buenos días a todos. En primer lugar, en la carrera económica de la organización de la jornada, empresa familiar, director general de Ibercom. Buenas tardes. Bueno, yo casi voy a empezar recopilando alguna de la información que ya habéis comentado. En estos momentos en España, según los informes del COE, hay cerca de 700.000 puestos técnicos en público. Estamos hablando del 33% de desempeño juvenil y cada vez más el peor. Es decir, vamos a un modelo donde la industria 4.0, las necesidades industriales y las diferentes producciones va a hacer que se existe más formación técnica. Y sin embargo, como bien comentamos, tenemos un modelo de FP que desde el año 70, que está funcionando, una vez que desaparecieron las maestrías industriales, no está funcionando. No está funcionando por más que intentamos desarrollarlo. ¿Qué ha provocado esto? Que ahora aparezca el nombre de FP Dual, que es muy atractivo, pero no podemos llamar a todo lo que se hace a la información de FP Dual. Para que sea Dual, tiene que cumplir unos requisitos. Y hoy, cuando vamos a hablar de un modelo, que es el que nos llamamos un modelo maestro-aprendiz, al final es verdad que decimos que hemos propiado la forma titulada de Alemania, pero yo creo que en la edad media aquí teníamos artesanos que usaban un maestro y un aprendiz. O sea, tampoco estamos inventando mucho ni estamos traiendo un proyecto de ningún país. Estamos recuperando algo y siempre ha funcionado. Es una persona que sabe hacer una tarea y enseñarse la otra. En este modelo, pues nosotros nos basamos en una línea diferente a lo que estamos acostumbrados a ver cuando hablamos de FP Dual. Cuando se habla de FP Dual, siempre pensamos en un modelo de educación. Es un modelo planteado para personas que están haciendo una FP en torno a los 16 años y que continúan para poder luego desarrollar un trabajo en una empresa. El modelo que nosotros vamos a presentar es un modelo vinculado a empleo, a través de certificados de profesionalidad y vía de contrato de formación. Es un modelo alternativo a la educación, normalmente con perfiles de alumnos algo más mayores. Entonces, bueno, lo primero que quería comentar es un poco que es la función profesional dual. No hay dualidad, no hay formación profesional dual si no hay formación de alternancia. O sea, el modelo dual tiene que ser un modelo donde el alumno, por un lado, se esté formando en un aula o en un centro de formación y esté compatibilizando con el trabajo. Y para mí es importantísimo para que esto funcione que la empresa esté implicada, tanto en el titular informativo que va a hacer, como en la formación de esos aprendices. El leal de preto en el que nos basamos para hacer la función profesional dual desde el empleo, desde los certificados de profesionalidad, es un leal de preto en el 2012, pero no entra en vigor hasta el año 2016. O hay una prórroga por lo que no entra en vigor hasta el 2016. Por esto es verdad que es un producto relativamente joven. Nosotros siempre empezamos a trabajar en el 2014 con esta normativa de FP dual, pero como hasta el 2016 ha estado conviviendo con el otro modelo, es verdad que las empresas muchas veces no conocen este sistema. Bueno, sí quería presentar un poquito las características de este modelo. Primero, comentar que una de las grandes ventajas de este modelo es que es un modelo a través de un contrato. Es decir, el alumno de FP dual desde el primer día está contratado por la empresa. Eso obviamente cambia mucho de cualquier otro modelo. Uno está haciendo prácticas, es una beca, es la formación de un alumno que desde el primer día tiene un contrato con la empresa y la apuesta que está haciendo la empresa con los alumnos, pues es importante. La jornada de estos contratos tiene que ser siempre a tiempo completo y la formación la van a realizar durante los tres primeros años de contrato. Puede ser uno, puede ser dos, puede llegar hasta tres. El primer año el 25% de la jornada del alumno se va a formar, el segundo año se forma un 15 y el tercer año otro 15. Hay un pero, lo pongo por aquí, hace poco como lo estaban recordando, porque las empresas este pero les causa mucho problema, que es que no se permite borras extraordinarias, ni se permite hacer turnos, ni se permite nocturnidad. Esto en algunas industrias que tienen turno de noche o que están trabajando por turnos, pues provoca problemas y al final tenemos que estar, como no le dan a hacer turnos, pues hago contratos de mañana y los cambio de contratos de tarde y estoy continuamente cambiando los contratos y haciendo cosas que debería cambiar. Hay una propuesta que se ha hecho desde COE ya hace prácticamente un año de que el contrato de formación para que termine de ser útil, necesitamos que sea compartir otro tipo de contratos. Una persona que entra en formación tiene que poder hacer la misma jornada laboral y hacer esto de trabajadores de la empresa. Nosotros con las empresas, cuando hablamos con ellos, estamos haciendo cosas de decir, no, claro, no le puedo meter en mi turno de trabajo, no puedo estar con mis trabajadores habituales, el tutor de empresa le tengo que cambiar porque cuando pasa otro turno no puede seguir. Entonces genera una problemática que también nosotros desde la administración tenemos que intentar mejorar. Bueno, lo que han llegado a la distribución de estos aprendices es proporcional al tiempo de trabajo que realizan en la empresa. Bueno, como os decía antes, la duración mínima de este contrato es un año. En función de la formación que vaya a recibir, pues puede ser de un año, puede ser de dos o puede ser de tres, en función de la titulación y la acreditación que hay avanzada. Una de los cambios importantes en la normativa del 2012 es que estas personas son trabajadores normales de la empresa, es decir, tienen todas las acciones protectoras por parte de la seguridad social. Antes esto no era así, que no había desempleo, no había, desde el 2012, propuestas normativas y que tienen todas las ventajas. Bueno, para mí lo básico, la formación. Yo creo que la gran ventaja de este modelo de contrato aprendiz es la flexibilidad que tenemos para poder desarrollar itinerarios personalizados para las empresas. Yo cuando empezamos a hacer este programa, nos sentábamos con los directores de mantenimiento, de producción de las empresas y se estaban desplomiendo, ya antes de un papel nos decían que es lo que quería que una persona que se incorporase a su empresa subiera. Y yo les veía como cuando mis hijos hacían la carta a los reyes marcos. Digo, pero de verdad, vas a ver hacer todo esto, ya lo vamos a intentar. Al final, en este contrato de formación les llevamos hasta mil horas de formación. En mil horas de formación se les puede enseñar muchas cosas. Pues hemos llegado a hacer un operario de industria galletera, donde hacemos una formación específica de operario de producción y pastelería. Pues claro, estamos haciendo industrial, pero hacen galletas. Esta flexibilidad solo se puede hacer con esta formación. Hemos hecho un operario de producción con su droga robotizada, hemos hecho un operario de producción en inyección de termoplásticos. Entonces es verdad que estos itinerarios están personalizados para la empresa. O sea, lo que hacemos es, oye, ¿qué va a necesitar una persona que trabaja en tu empresa? Y que se pueda desarrollar de una manera que se adapta también con un traje a medida, pues es lo que creo que es lo mejor que hace este modelo. De hecho, en estos momentos es también por lo que estamos en un 90% de inserción indefinida. Cuando un aprendiz está tres años en una empresa con un modelo de aprendiz como este, la empresa es muy raro que le deje escapar, ¿no? Entonces, además ha hecho una inversión de tres años en formación. Sí que es verdad que dentro de ese itinerario informativo siempre vinculamos al menos a un certificado de profesionalidad completo. El certificado de profesionalidad es un gran desconocido, es un modelo de acreditación con las unidades de competencia equivalentes a la formación profesional real. De hecho, pues hay convalidaciones de esta formación y también otra de las grandes ventajas que tenemos con este modelo es que estamos acreditando al alumno. O sea, estamos hablando de una persona no cualificada que con esta formación va a recibir por un lado una experiencia laboral y por otro lado una titulación. Otro pero, de momento, que la autorización para poder pedir este tipo de formación es de un mes. Estamos hablando de una titulación oficial y los servicios públicos de empleo requieren de un mes para poder acreditar el inicio de esta formación. A veces este mes también es un problema. Porque hay algunas empresas que cuando necesitan un trabajador y necesitan un modelo como este dicen que necesitamos para mañana. Dicen que mañana necesitamos un mes y hay que ver si podemos reducir estos plazos. Distribución del tiempo de trabajo. Pues para mí esta es otra de las grandes modelos de flexibilidad. Cuando las empresas dicen ya, pero ¿cuándo tengo que hacer la formación? ¿En qué momentos? Empezamos en septiembre y paramos en junio. En el modelo de formación dual la formación se distribuye cuando la empresa no necesita. Si queremos empezar en abril, empezamos en abril o en mayo. Podemos hacer un día de formación a la semana, podemos hacer unas horas de formación al día, podemos concentrar, que es el modelo que a nosotros más nos gusta, toda la formación al inicio. En muchas empresas lo que hemos hecho es tres meses iniciales casi de entrenamiento en el trabajo que se va a encontrar. Eso hace cuando la persona se incorpora el primer día a las funciones de fábrica, sea operativo desde el primer día, dura tres meses formándose. Y luego que pueda, una vez que empiece a trabajar, tenemos otros dos bloques de formación que lo podemos hacer cuando la empresa tiene menos carga productiva. Entonces se puede adaptar a las necesidades de las empresas. Bueno, lógicamente, también este programa tiene una serie de requisitos y de beneficios para las empresas que apuestan por este tipo de formación. El primer, los requisitos de los alumnos, desde enero de este año, es que tengan menos de 25 años, mientras el paro en España estaba por encima del 15%, ha sido menos de 30, ahora ha cambiado a menos de 25 años, estar desempleado. Hay una salvedad, ayer precisamente sumamos un convenio con una entidad de tercer sector, con depauca integraria. En personal con discapacidad no hay límite de edad. Nosotros ahora, por ejemplo, este convenio que hemos formado ayer es un convenio con el que queremos cumplir con la ley general de discapacidad, que se están cumpliendo muy poco las empresas en este país, a través de hacer formación para personas con discapacidad que se proponen a trabajar en las empresas. Entonces lo que hemos visto es que es muy difícil que alguien contrate personal con discapacidad si no le conoce, si no sabe cuáles son sus funciones, su operativa. Con este modelo vamos a poder conseguir que las empresas conozcan a esa persona con discapacidad, formarles y que sean funcionales en las empresas. Entonces lo único que también es una salida muy buena para este colectivo que necesita aceptarse. Bueno, lógicamente no haber estado vinculado anteriormente contratado por una empresa que le va a hacer el contrato de formación y no tener una cualificación relacionada con la formación que va a recibir y con el trabajo que va a desempeñar. ¿Requisitos por parte de las empresas? Pues estar en orden con la seguridad social. Bueno, estas son las ventajas. Pues lógicamente estos contratos, aparte de las ventajas formativas que tiene la empresa y que al final obtenemos personal cualificado, es un contrato que está modificado. Las empresas que hacen este tipo de contrato tienen un 100% de reducción de las cuotas de los seguros sociales si son de menos de 250 trabajadores y tienen un 75%, un pago de solo un 25% si es superior a 250 personas. Hay falta un 100% en la presentación. A mayores que trabaja el contrato a partir del tercer año o el segundo, cuando termina el contrato de formación y se ha hecho un definido, la empresa se unifica 1.500 euros al año durante tres años si es hombre y 1.800 si es mujer. A mayores hay ciertos incentivos en cada comunidad autónoma. En Castilla y León, por ejemplo, si el trabajador está inscrito en garantía juvenil y la empresa es de menos de 100 trabajadores puede obtener hasta 3.000 euros de ayuda a mayores de la empresa. Entonces hay diferentes líneas también que luego desde las administraciones autonómicas intentan fomentar este tipo de contrato. Y la otra parte para mí es importante como ventaja de este modelo de formación. La formación es modificable. O sea, la empresa forma a sus trabajadores y ese coste no le cuesta nada, se lo va a modificar en los seguros sociales. Lo cual al final los costes de la formación son gratuitos y también cubre un pequeño ingreso para la empresa para poder desarrollar esa labor de tutoría en la empresa. No hay que perder de vista que muchas veces decimos, oye, se va a formar un 25% y trabaja un 75 el primer año. No, se va a formar el 100%. El tiempo de trabajo en la empresa es el tiempo formativo. La persona está tutorizada por ese maestro que le va enseñando la tarea que está desarrollando. Entonces, aunque hay una parte de formación en el aula, luego en la empresa estas personas siguen formándose durante los tres años. Al final es un itinerario completo de formación. Bueno, sobre las ventajas. Yo creo que, aunque más o menos las hemos ido nombrando, pues puntualizar, ¿no? A nivel productivo, la formación está adecuada a las ventajas reales de la empresa. Cuando hablamos con las empresas, muchas veces nos comentan que, claro, no encuentro un título de FP, no encuentro una formación universitaria que se ajuste a mis necesidades. Con esto sí, con esto es una formación a medida para esas empresas. Menor tiempo de adaptación. Luego vamos a tener aquí casos de empresas y de alumnos que han estado en estos programas. Pero las empresas, lo que nos dicen es que es la primera que se encuentran desde el primer día con personal productivo. O sea, el primer día que se incorpora a la fábrica no están siendo productivos. Los que han aumentado la productividad y la mayor motivación. Estos chicos que entran en un modelo de formación son personas habitualmente sin una cualificación y sin un empleo. La apuesta que hace la empresa por estas personas es de formarles, teniendo los contrarios desde el primer día. Ahora la motivación y el sentido de pertenencia que suele tener que conseguir con esta formación es tremendo. A nivel económico, lo hemos comentado ya, solo quiero puntualizar una parte que nos dicen mucho las empresas, que es la reducción de costes en selección de personal. Al final este modelo de contrato de formación lo que está permitiendo es que las empresas tienen a estas personas tanto formándose como trabajando con ellos. Y es un formato en el que la reducción que están teniendo en procesos de selección es tremendo. A nivel del alumno, del aprendiz, lógicamente obtiene una situación, obtiene al menos un certificado de profesionalidad. El otro día se nos dio el primer caso de una formación dual que estamos haciendo en mecánica de vehículos, donde además las unidades de competencia que van a hacer son las mismas que el título de pertenencia. Haciendo el dinero en completo, se van a hacer las nuevas subidas de competencia formadas. Y aprenden en un entorno real de aprendizaje. ¿Qué necesita una persona para encontrar empleo? Pues una cualificación y experiencia. Pues al final con este contrato le estamos dando las dos cosas. Tres años de experiencia en una empresa y una cualificación con una titulación oficial. Ventajas laborales, pues lo colocamos en la solución del desempleo, mejora socialidad y demás. Encuentra remunerado su esfuerzo. Es decir, al final, como os decía, que la persona se sienta contratada y que vea que la empresa ha hecho una apuesta de contratarla desde el primer día, pues es importante. Bueno, ya para terminar, queríamos ponernos esta pequeña tabla, donde se ve un poquito la experiencia que estamos teniendo en estos últimos años. No por el número que hemos tenido, que luego en la siguiente nos diéramos los que estamos desarrollando en el año 2019. Pero a mí lo que sí que es significativo es ver que las empresas que han empezado a hacer dual repiten. O sea, las empresas que han empezado a desarrollar estos procesos de formación dual repiten. Y luego, pues los nombres de los cursos, ¿no? Preparación e instalaciones de soledaduna, montaje o tiraje de maticería, operaciones de producción de industria galletera. Como veis, son imaginativas, ¿no? Son lo que las empresas han necesitado para sus puestos. No es una titulación oficial que esté acreditada, sino es lo que las empresas realmente necesitan. Si también poner para nosotros la experiencia en el 2017, por aquí teníamos antes a Monse que ha estado peleando con nosotros este proyecto, hasta el 2017 nosotros conseguimos hacer formación dual con grandes empresas. Y es importante que las empresas sean un modelo muy fácil. Cuando una empresa te pide 15 trabajadores para una misma profesión, es muy sencillo. Vamos allí, les formamos y les hacemos de tal calidad. Pero el problema es que el régimen empresarial español está composto por pines y micropines. Entonces, oye, ¿cómo podemos llevar esto a la pime? Y el primer proyecto hicimos con la creación de metanólicos, con 14 empresas distintas, que formaron a 15 personas en un certificado de técnico de montaje y mantenimiento. Pues ha sido un éxito. De hecho, se ha repetido ese programa y estamos ahora en 2019 preparándonos para hacer otro de técnico de montaje y mantenimiento y uno de gestión logística. Perdón, de gestión y la idea que tenemos ahora es poder llegar a la pime para poder formar, no tanto traje a medida, porque cuando hay 15 personas de diferentes empresas, yo recuerdo una reunión en esta fección de metal que decía una empresa, yo es que suelo de un aluminio, yo suelo de un acero inoxidable, no me sirve de aluminio, no quiero hacer esa formación. Al final, pues me tendrá alguien que suele de aluminio y de un acero inoxidable. No está tan a medida como el proyecto con grandes empresas, pero está funcionando muy bien. Y estamos ya desarrollando nuevos programas, tanto en Valladolid como en Burgos con BIMS. Pues nada más lo dejemos yo creo que lo más interesante, que son las empresas que pueden tener su experiencia y los alumnos también que han estado en estos programas. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Lorenzo. Bueno, con la relación vamos a celebrar la mesa redonda titulada Casos de éxito en oferta educativa, en la que contamos con la presencia y voy escribiendo, cuando os vaya citando, de Francisco Andrés, director de Recursos Humanos de Ventel Automotil para el Sur Europa, Ricardo Sánchez Montañez, director de la organización y personas de Galletas Bullion, y Maite Castillejo Sánchez, director de Recursos Humanos, gestión y dirección de personas de Hipervalle. Antes voy a dar un par de datos de las empresas que hoy nos acompañan. Ventel es una multinacional alemana con presencia en 150 ciudades en 40 países, con empresas dedicadas al desarrollo, fabricación y comercialización de productos, sistemas y servicios relacionados con la seguridad para los sectores de la automoción, la energía y la ingeniería. En España su sede está en Burgos y está especializada en la fabricación de chasis y piezas estructurales para el sector de la automoción. Bullion tiene su sede en Allar de Campo, en el norte de Palencia. Según los últimos datos disponibles, que son de 2017, esta compañía familiar especializada en la elaboración de galletas tiene una facturación cercana a los 350 millones de euros, de los que el 35% por cede sus exportaciones a 120 países. En la actualidad cuenta con una plantilla de más de 130.400 trabajadores y es líder en la fabricación de galletas saludables en España. Hiperbari, con sede en Burgos, es el proveedor líder mundial de equipos de procesado por altas presiones para la industria de alimentos. Sus equipos con esta tecnología de vanguardia están instalados en industrias de los cuatro continentes. Cuenta con una plantilla de más de 130 profesionales, de 10 nacionalidades diferentes y una facturación superior a los 50 millones de euros. Bien, pues vamos a empezar ya con la mesa de ronda. Francisco, Maite, Ricardo, os voy a hacer una pregunta común a los tres y es que nos digáis brevemente cuál es el modelo de FP Dual que estáis llevando a cabo en vuestras compañías. Bueno, nosotros iniciamos la aventura de la formación profesional dual en el año 2015 y en España tenemos diversas fábricas, unas que ya están en Castilla y León, tenemos también en Galicia y hemos utilizado los dos modelos. El modelo de formación profesional, de centros de formación profesional que después a través de becas incorporaban a la empresa y terminaban sus estudios de formación dual. Y después también el modelo de certificado de profesionalidad a través de empleo, sobre todo en Burgos y en Valencia. En este modelo pues es un poco lo que Lorenzo venía a comentar, es un traje a medida en el que se hace de manera alternativa la formación y el trabajo y prácticas de la empresa. Sí, nosotros también convivimos con los dos modelos, el modelo de FP Dual de los colegios profesionales. Llevamos con esto desde el 2014, desde que se inició la formación profesional dual. y también desde el 2017, 16-17, el curso con FEMEUR, con la Federación Mental de Burgos, empezamos a utilizar los certificados de profesionalidad. Los dos nos dan buenos resultados y desde luego que consideramos que es muy importante que los alumnos tengan el contacto directo con las empresas y vean lo que es la realidad, no solamente la teoría de las obras, sino también la realidad de una empresa de verdad. Señor Ricardo. Y nosotros empezamos en el mismo año, en el año 2015, con la gente de IVECON, con Lorenzo y con su equipo. Empezamos con 20 trabajadores en formación profesional dual de empleo. Y bueno, estuvimos dos años en ese proyecto y luego tenemos una compañera que hablará de él. y ahora mismo estamos viendo la posibilidad de lanzar otro proyecto con otras 15 personas. Estamos certificados como centro formativo en nuestras propias instalaciones y bueno, la gran ventaja del modelo, más allá de lo que luego abre el trabajador, que yo creo que es lo realmente importante aquí, el trabajador, ha sido el que podemos tener un trabajador formado en nuestras necesidades. Y bueno, pues hay compañeros aquí que están en grandes capitales, pero nosotros estamos en el norte de la provincia, en Palencia y el instituto que tenemos de nuestro pueblo es el que es. Con lo cual hemos tenido nosotros que dar un paso al frente para poder adecuar las necesidades de la compañía y amoldarlas y buscar gente que quisiera formarse en ellas y tener un futuro con nosotros. Sí, te quería preguntar precisamente por eso. Bueno, aquí en Castilla y León el 98% son pymes y además hay una parte de tejido productivo de Castilla y León que es su ámbito rural, están localizadas en zonas rurales. Ahí tenemos, por ejemplo, toda la industria alimentaria. Vosotros estáis en el área de campo, metido de camino entre Cantabria y Valencia, Valladolid, CSG, y siempre he oído decir a los empresarios y directivos que trabajáis en empresas ubicadas en ámbitos rurales, aunque sean del tamaño como la vuestra, que tenéis dificultades para captar talento, de cara a trabajar las fábricas, porque la gente hoy en día es biurbanita y le cuesta entender que se tiene que ganar la vida en el pueblo. Posiblemente, coincido contigo, a partir de un nivel intermedio es más complicado, pero cuando estamos hablando de gente de la comarca, también están muy unidos a la compañía y la hacen suya desde pequeños, posiblemente porque sus propios padres han trabajado en ella. Entonces, con esto, yo te puedo decir, el nivel de rotación es inferior al 2%, o sea, no tengo ninguna rotación sana. Me gustaría tener un poco de rotación y eso es una maravilla. Nos da mucha posibilidad de poder apostar por la plantilla, de invertir en formación y al mismo tiempo no solo tecnificar, sino que la propia plantilla vaya cogiendo esas competencias. Tiene sus ventajas, sus inconvenientes, pero desde mi punto de vista y en la compañía en la que estoy, con el nivel de inversión que hay, son todo ventajas. Muy bien. Maite, vosotros sois una pyme, os comento un poco por encima que habéis habilitado con esta federación elemental un programa para que las pymes os agrupéis y podáis acceder a la formación dual. Cuéntanos un poco vuestra experiencia y si creéis que es un modelo que se puede hacer extensivo al resto de Castellarón. Yo creo que sí, y además vuelvo a insistir, claro, que hay tejido empresariales al CES, que son pymes y micropymes. Sí, sí que es un modelo extendible, por supuesto que sí, porque permite a empresas que son más pequeñas, que no tienen la posibilidad de hacer una formación ad hoc de 20 o 30 personas, como puede hacer Vecter o Bullón, con su número de empleados, que es muy grande. El agrupar distintas empresas, pequeñas y poder sacar un itinerario informativo, permite acceder a esto a muchísima más gente, a muchísimas más empresas. O sea que es súper interesante. Y a la hora de coordinarlos entre los otros, los demás, el tipo de... Eso ha sido fácil, pero claro, cada uno tiene sus intereses. Claro, claro, aquí cada uno tiene sus intereses, pero bueno, es verdad que al final se llega a un acuerdo y los itinerarios formativos son adecuados. Podrían ser un poquito más flexibles para adecuarse un poquito más todavía a las necesidades de cada una de las empresas, pero entiendo que eso es difícil. Y realmente yo creo que con lo que estamos haciendo funciona. O sea, sí que se adecua bien a las diferentes empresas. Está bien. Bueno, Francisco, y pasamos de pymes a multinacional. Vuestro origen es una multinacional alemana. Alemania es siempre el modelo, es verdad, la redundancia del modelo de formación profesional dual. Vuestra matriz, esto me imagino que lo tendría ya muy trabajado. Implantar ese sistema de FP dual a España ha sido fácil, complicado. Aquí la legislación nos pone trabas o habéis tenido facilidades para decir, vamos a hacer una réplica de lo que está funcionando en Alemania en nuestras plantas en España. Bueno, pues nosotros lo que desde un comienzo quisimos es no inventar la rueda. Y dijimos, si el modelo alemán funciona, funcionó en España en su tiempo, vamos a hacerlo aquí igual. Sí, nos hemos encontrado con problemas. Nos hemos encontrado con problemas porque yo lo que digo es que en España, en un país en el que la formación profesional no estaba precisamente en el mejor de sus momentos y tampoco estaba considerado de una manera positiva, hemos creado un modelo dual de formación profesional en vez de crear un modelo de formación profesional dual. Y me explico. Yo creo que los centros formativos son complementarios con los certificados de profesionalidad. Los títulos de educación son complementarios con los títulos que da empleo. El problema es que existe, parece que existe como una guerra entre ambos y, por un lado, ni se da publicidad a los certificados de profesionalidad y todos seguimos pensando que el modelo tiene que ser el modelo de centro formativo de formación profesional. Si ya es difícil ponerse de acuerdo para dar una formación en un certificado de profesionalidad seis empresas, imagínate los problemas que tienen que tener desde el mundo de la formación profesional de los centros educativos para ponerse de acuerdo para dar un modelo que valga a mil empresas diferentes. Entonces, yo lo que creo es que en España tenemos que retomar de nuevo la situación y crear un modelo de formación profesional dual, en el que sean, o que lo es, complementarios ambos tipos de formación. Ahora, en el modelo que, y me voy a extender un poquito, en el modelo que desde la Federación de Empresarios del Metálogo de Burgo se quiere crear de mantenimiento, estamos intentando buscar personas que vengan de la formación profesional de niveles medios de formación profesional para dar un nivel tres más amplio. ¿Qué ocurre? Que los centros de formación profesional no dan a sus alumnos, no dan facilidades. Me dicen, no, si están todos colocados. Bueno, después tú vas hablando por ciertas empresas y te dicen que no, que los de formación profesional se van con nosotros para hacer la formación dual. Cuando realmente tienes a los alumnos en prácticas, en FTT, y hablas con ellos, la mayoría sí que quieren acceder a estos estudios de formación de certificado de profesionalidad. En definitiva, yo creo que hay que ponerse de acuerdo y, de nuevo, volver al sistema que había antiguamente, que es el sistema alemán. ¿Cuál es el sistema alemán? Ni más ni menos que hay una formación básica en centros de formación profesional, después hay una formación ampliada en las empresas, que además es obligatoria, y después hay una institución común que ni es empleo ni es educación, que es la Cámara de Comercio Alemana, la que da los títulos oficiales y accesa a esos alumnos. Entonces yo creo que tenemos que ir a ese modelo en el que ya las administraciones se pongan de acuerdo, dejemos de tener esa bipolaridad y nos pongamos todos a trabajar en común, porque yo soy un convencido de que la formación profesional dual es el camino a seguir para generar más empleo en este país. Francisco, vosotros desde España sois, ya habéis el sur de Europa, que abarca, por ejemplo, cuatro o cinco países, creo que antes incluso hasta Sudáfrica. Tú eres director de recursos humanos, el modelo de FP dual, no sé si lo conoces un poco en estos países, es parecido al español, es peor, mejor, es como en alemán. En otros países donde vosotros tenéis experiencia, porque tenéis la gestión de esas plantas, ¿cómo está esta situación? Pues la situación en Francia es bastante similar a la situación en alemán, precisamente. En Alemania, como te he dicho, es una institución única en la que da todos los títulos de formación profesional y todas las empresas tienen que tener de acuerdo con el número de trabajadores que tienen. Desde una peluquería que tiene dos trabajadores, pues tiene que tener otra persona en formación dual, a una empresa metalúrgica en la que nosotros, por ejemplo, tenemos ya con una plantilla de 30.000 trabajadores en el mundo, de 5.000 trabajadores en Alemania, pues ahí hay un centro formativo específico homologado con varios profesores, con un entorno a 250-300 alumnos por año, bueno, es otro nivel. Pero todas las empresas tienen que acceder, tienen que permitir este tipo de formación en sus empresas, porque al final entre la empresa y el centro de formación se han puesto de acuerdo para formar a ese alumno que tendrá un título único del Estado alemán, y en este caso de la Cámara de Comercio Alemán. Que es, por cierto, lo que aquí se está haciendo también en empresas alemanas como Volkswagen y Mercedes y SEA, que al final se acreditan por la Cámara de Comercio Alemán. Meite, bueno, vosotros como empresa, como PYME, ¿qué crees que se podía hacer para mejorar la relación entre las empresas y, vamos a decir, el sistema educativo, la formación profesional dual, para optimizarla, para que resulte más sencillo, más cómodo, para que los alumnos puedan hacer prácticas con mayor facilidad, siguiendo la demanda un poco de lo que tenéis las empresas, más una empresa tan tecnológica como la vuestra, que tendrá unas demandas de unos oficios muy específicos? Bueno, pues nosotros, yo pienso exactamente igual que Paco, en referente que los alumnos donde más, o sea, estoy de acuerdo en que tienen que tener una formación básica en las aulas, que para eso están los centros de formación profesional, por supuesto, para que sea una formación generalista de todo eso, que es básiquísimo y que tienen que aprender, que son unos miembros, y luego, desde luego, que las empresas podamos ayudar mucho en la formación del oficio como tal. Creo que la relación entre las empresas y los centros formativos cada vez va mejorando, también es verdad, pero creo que todavía pueden mejorar mucho más, hacer mucho más flexibles sus contenidos formativos para que se avanten un poco mejor a toda la realidad de las empresas. Por ejemplo, el tema del idioma, pues sí, no entiendo cómo en la AFP no existe el inglés como una asignatura obligatoria, no hay inglés en la formación profesional, algo tan vital. Entonces, en ese sentido creo que todavía hay mucho por hacer, pero también es verdad que se está avanzando. Sí, Ricardo, porque tú estás creciendo muchísimo, te voy a decir, en los últimos años, yo desde que os conozco estoy creciendo muchísimo, solo pasar por ahí, se ven constantemente ampliaciones de fábricas, la nueva que tiene es que es una maravilla, que llamáis vida, y además es una empresa ya hipercompetitiva porque competís en los mercados exteriores, exportáis cada vez más. La AFP Dual os ha ayudado a mejorar vuestra competitividad y absorber de alguna manera este crecimiento tan rápido que estáis teniendo. Sí, es una herramienta. El tener trabajadores tecnificados desde un primer momento, desde esos tres meses, te da un plus de competitividad. Ahora mismo, yo comentaba con el equipo antes de venir a la jornada, que para nosotros ya el inglés de nuestra época ya es la tecnología. O sea, ahora mismo todos los trabajadores tienen que tener un comando en tecnología mínimo. Estamos hablando de mano de obra directa, no estoy hablando de ingenieros, pero tienen que tener una destreza en tecnología, siendo operario y mano de obra directa, que ya es muy importante. Entonces, ese es el inglés de estos días. Sin eso, no somos capaces de conseguir un menos coste, no somos capaces de hacer las cosas a la primera, que es la mejor manera de agarratar un coste, que las cosas a la primera y que no hay desperdicio, y es mucho más difícil exportar desde una zona tan deslocalizada como la montaña Valentina. Entonces, la tecnificación de la plantilla y esta herramienta es fantástica, es fantástica, nos ayuda muchísimo a ser más competitivos. Esto ya no va de talento, esto va de hacer las cosas bien a la primera, que si lo haces con talento, fenomenal. Pero lo que necesitamos son 1.500 trabajadores que hagan las cosas bien a la primera. Si comentaba antes, Lorenzo, que efectivamente hay 700.000 postos técnicos en España sin cubrir, y tenemos un paro brutal entre los jóvenes. Además, yo creo que cada vez va a haber más empleos técnicos que no se van a poder cubrir, por el desafío que se están abordando en las empresas. Estamos hablando de robótica, inteligencia artificial, industria 4.0, internet de las cosas. Vosotros que son empresarial tecnológica, Francisco, estáis viendo que hay demanda de nuevos empleos, de nuevas formaciones que no hay en el sistema educativo. Sí, por supuesto. De ahí, precisamente, nosotros estamos más por la labor de seguir con el certificado de profesionalidad, porque al final los certificados de profesionalidad, con la combinación de formación específica obligatoria que está regulada y que con la formación complementaria te permite ir adaptándote a las circunstancias de cada momento. Ahora, pues bueno, se empieza a hablar del coche eléctrico, se empieza a hablar del vendedor 4.0, y bueno, en la empresa tienes que ir adecuándote a esa formación. Y al final lo que sí que quieres es que desde el sistema educativo te ayuden, y no te voy a decir que vayan a dar toda la formación que tú tienes que dar dentro de la empresa, pero sí que te empiecen a dar esa formación. E insisto, la formación yo creo que tiene que seguir siendo por ambas partes. Antes comentaba con una persona que ha participado en uno de estos procesos de formación dual que es una pena que cuando está dando la formación teórica, después las instalaciones que utiliza no son las mismas que la que tiene la empresa. Cuando llega a la empresa es cuando se da cuenta lo que es. Bueno, primero, ¿por qué es esto? Porque muchas veces las empresas no homologamos los centros productivos como centros formativos porque todavía desde alguna administración, y en Burgos no hemos tenido ese problema, desde luego, pero desde alguna administración se sigue teniendo el concepto de formación aula. La empresa no es un aula, la empresa es una empresa, y hay que adaptar a dar una formación, pero también se tiene que adaptar esa homologación a que no es un aula como lo puede tener un centro formativo. Y la formación profesional dual lo que sí que permite es que las personas que están en esa formación alternativamente tengan el contacto con la tecnología que van a usar antes. ¿Qué pasa? Que una persona que hace un itinerario formativo a través de un certificado de profesionalidad y está tres meses formándose, llega a la empresa, puede tener un choque con la realidad, pero está un tiempo en el que se está formando y trabajando la empresa. Cuando vuelve otra vez a las aulas ya conoce lo que hay y ya va con otra mentalidad. Ya sabe lo que tiene, para qué sirve. No sé qué os pasa a vosotros. Yo recuerdo que a mí me enseñaban en bachiller lo que era una integral y yo no sabía para qué se usaba hasta que llegué a la empresa y me enseñaron lo que era el electrolisis y lo que tenía que hacer para recubrir el acero y entonces me enteré para qué servía integral. Lo vi de otra manera. Fue como que vi la luz, ¿no? Pues esto es igual en la formación profesional dual. Las personas que están formándose van a la empresa, ven a la realidad y después vuelven a seguir formándose. Y yo creo que ese es el sistema seguido. Sí, Marit, has hablado antes, Francesco, del coche eléctrico. Tópate que es el futuro, no es el futuro, la actualidad. Nosotros que estés en grupos, yo tuve ocasión hace poco de ver, me enseñaron un prototipo, el grupo Antolei, que como sabes, es una empresa ciudad de automoción, líder en el mundo, y estaba... Es que vi físicamente el coche autónomo. O sea, está construido y existe la tecnología, pero no se pone en marcha. Bueno, pues no son cuestiones casi más legales y de conectividad que por la propia tecnología. Todo, para desarrollar todo eso, ha habido demandas de nuevos oficios, nuevos estudios, nuevas especialidades. Vosotros en vuestro caso, en Ipervali, ¿cuál es un poco la nueva demanda que estáis teniendo de oficios y de especialidades? Nosotros en Ipervali lo que necesitamos son electromecánicos. O sea, personas del mundo de la electrónica, de la automatización, de la mecánica, sobre todo electromecánicos. También tenemos personas de mecanizado, de fabricación mecánica, pero principalmente cualquier persona que esté relacionada con el mundo de la electricidad, del automatismo, de la mecánica, del software, del hardware, todo eso. Sí, vosotros en Guilla, Ricardo, ¿cómo tienes articulado la relación con los centros de FP y también con...? Bueno, un poco también, si queréis, con las universidades, porque sé también que has desarrollado proyectos de investigación colaborativa. ¿Cómo lo tenéis articulado y qué consigas que se debe hacer para facilitar que sea más fácil? A ver, nosotros tenemos un centro educativo en nuestro pueblo y tenemos un concierto y los chavales por un término vienen a hacer las prácticas con nosotros y es normal, ¿no? El principal problema que tiene el centro educativo y que tenemos nosotros es que, por ejemplo, en un mundo de industria de robotización hay tres alumnos. La ventaja que tenemos a través de la formación dual y de los certificados de profesionalidad es que les damos un puesto de trabajo desde el primer día con un contrato, con lo cual de esos tres pasamos a 15. No es que lo nuestro sea mejor, pero lo nuestro es más atractivo, ¿vale? Eso es por un lado. Por otro lado, por la universidad, pues es que al final cada día más cerca, ¿no? Cuando intentas ser una compañía global saliendo desde un pueblo, pues lo que tienes que hacer es aprender de los mejores. Y luego a nivel de investigación y desarrollo se puede hacer desde la compañía, porque tenemos muchos medios, pero los investigadores muchas veces están en la universidad, ¿no? Aunque luego terminen trabajando con nosotros, ¿no? Pero seguimos de primera mano y cuando ves gente en la universidad que destaca, pues enseguida la empresa privada, somos así de egoístas y nos lo queremos traer de la universidad a nuestros laboratorios para que empiecen a trabajar en las galletas del futuro. Yo creo que educación y empresa tienen que ir de la mano, ¿no? Educación y empresas y sociedades, si es que el futuro pasa por ahí, no pasa por otro lado. Si no somos capaces de tener gente tecnificada, no vamos a ser competitivos. Todos tenemos los mismos problemas y estemos donde estemos, ¿no? Bueno, sabes que no son sociedades impresas y ellos de la universidad que nos ven como los demonios. Eh, Francisco, tú tienes plantas en varias zonas de España, ¿el modelo de FP dual es igual en toda España? ¿Hay cuáles autónomas que lo hacen mejor? ¿Cuáles son y por qué son mejores o el mejor es el de castellano? Cuéntanos, ¿cuál es para ti? ¿Cuál es la acción autónoma o las acción autónomas que mejor están haciendo? Vamos a ver, tenemos que empezar también por el número de personas o las necesidades que tienes. Por ejemplo, yo sé que el Grupo Antonín pues tiene un centro formativo lógicamente porque tiene un burro en la central y tiene más posibilidades de dar salida a los alumnos que pasan por ahí. Nosotros donde tenemos las empresas más grandes o de mayor número de personas en España están en Burgos y están en Vigo. Con lo cual ahí es donde iniciamos los modelos y donde empezamos a trabajar. Como he dicho antes, el modelo es diferente. Cada administración te decía una cosa, vas a Castilla y León y te decía no, aquí tenemos que ir por empleo, vas todo contento a Vigo cuando ya tienes más o menos las ideas clas y te dicen no, aquí tiene que usted ir por educación. Y encima, pues curiosamente, yo he estado personalmente en una mesa en la que no se ponían de acuerdo ellos. Y dices, yo quiero empezar, pues si no me dejan, pues ¿qué hacemos aquí? En otros sitios, bueno, pues hemos tenido otra implementación porque, bueno, pues en Barcelona tenemos una una fábrica de menos personas, entonces no podíamos asumir ese número de alumnos. Sigo insistiendo, yo creo que es complementario, que al final lo que hace educación es correcto, lo que hace empleo es correcto y lo que hay que hacer es complementar las dos cosas. Sí, me entiendo. Hablando de Lorenzo, de que los alumnos que entran por la formación no sean igual y que luego tendrían siendo contratados por las empresas, que esos trabajadores, esos jóvenes, tienen como un sentido de orgullo, pertenencia a la empresa más agudo que los que vienen por otras vías. Si eso es así, creo que me contestan tú y yo. Sí, es así. ¿Sí lo anotáis? Sí, sí que se nota, porque ya te ponen que están vinculados a nosotros mucho más tiempo. Entonces, están acostumbrados a convivir con nosotros y forma parte ya de nuestra empresa desde el inicio. Entonces, desde luego que sí que es verdad que creo que pertenencia tiene mucho más arte. Sí, Ricardo. Es que es eso, es eso. Y además yo estoy convencido que en esta gente van a salir unos mandos fantásticos, porque lo conocen desde abajo, conocen la compañía. La compañía ha dado la oportunidad de darte una titulación al mismo tiempo de tener un contrato de trabajo y nosotros estamos encantados con ellos y la sensación es que ellos también están muy contentos con el modelo. El modelo funciona. El modelo funciona. Es que es así. El hecho es que el modelo funciona. Y por eso estamos aquí y por eso queremos defenderlo y queremos hacer apología de ello porque pensamos que es bueno para nuestras organizaciones y para la sociedad, para todo el mundo. Si os quería preguntar precisamente por eso, si nos podéis contar algún caso de proyección profesional de trabajadores que han entrado por el FP igual y cuáles vuestras organizaciones pues estén ocupando ya cargos de cierta responsabilidad. ¿Tenéis algún caso en estas empresas? Bueno, a ver, hemos empezado relativamente hace poco tiempo. Empezamos en el año 2015 con estos programas, pero bueno, uno de los alumnos que va a estar después no lo explicará él, como diría. En este caso, ¿no? Pues que empezó con este programa y ahora es un mando intermedio de la compañía. Pues déjalo para después. Cada sorpresa. Nosotros, es verdad que como empezamos con esto en 2016, 2014 con nosotros en formación profesional, como tal FP dual, todavía no hay ninguno que tenga responsabilidad, pero recientemente una persona que empezó con nosotros haciendo las FCT normales, las prácticas de formación profesional regladas por el modelo educativo, está ya de jefe de equipo. O sea que realmente, después de seis años en la empresa, contando con el equipo que estuvo en prácticas, pues es una responsabilidad importante en el equipo. Sí, Ricardo. En nuestro caso, llevamos, han terminado hace ocho meses, con lo cual llevaron ocho meses como operarios de pleno derecho. Y sí estamos ya empezando a ver que ahí hay jefes de equipo en potencia y que además van a ser unos, van a ser unos. Si a nosotros estáis creciendo mucho en el empleo, me imagino que también, cuanto más se crece, hay que cubrir más puestos intermedios porque empieza a haber necesidades. Y si es con gente de la casa, pues imagínate la alegría para ellos, para nosotros, y no hay cosa que te guste más que alguien que se ha criado en tu escuela. Es que la certificación la ha firmado doña María Teresa. Es que es una cosa muy bonita. Yo soy una empresa que ha crecido mucho, pero con crecimiento orgánico y nada de fichajes estables de directivos de fuera. Yo, por lo que conozco, es todo de cantera propia. ¿Cómo se, cuando terminan estos contratos con los alumnos de FP Dual, la formación que habéis dado? ¿Vosotros consideráis que es buena, que es válida? ¿Un poco cómo lo veis? Yo creo que solo tienen que responder ellos y después lo responderán, pero pienso que sí. Pienso que sí, que la formación es una formación, en el caso que hemos dado de preparadores de soldadura y montaje, también para el tema de matricería, y ahora la que se está preparando para mantenimiento, yo creo que es una formación adecuada. Es decir, se está dando formación en robótica, en hidráulica, en neumática, y es una formación muy técnica. Entonces, yo creo que es una formación adecuada. No solamente para alumnos de formación profesional, sino también porque el sistema le hemos pasado también al modelo de universidad. Y estamos hablando de formación dual universitaria entre varias empresas y con la Federación de Empresarios de Burgos. Se está moviendo este modelo, no solamente para la formación profesional, sino para estudios universitarios. Y está funcionando bien. ¿Vosotros cómo le valoráis también? ¿Terminan con una formación adecuada? Sí. Como dice Paco, el estar formándose en la fábrica les da una formación muchísimo mejor que la que pueden obtener solo, si solo se forman en el aula. Es muy importante. Y sumamos a alguna cosa. Aparte del certificado de profesionalidad de panadería, bollería, nosotros unimos, a través de la formación que hicimos con Imecon, unimos unos módulos de mantenimiento que son importantes en una fábrica de 104.000 metros cuadrados. Bueno, pues, llamar a todo para el mantenimiento tardan 15 minutos o 90 minutos en llegar. Y, por lo tanto, el hombre tiene que ir con su carrito, ¿no? Entonces, hay determinadas cosas que puede hacer el operario perfectamente, y más con tecnología. Después empezamos a hablar de sistemas de trabajo de manufacturing, hay determinados cambios de viaje que puede hacer el operario. Es decir, que tradicionalmente en la alimentación, en la automación si lo hacéis, tradicionalmente en la alimentación no lo hacíamos. Les hemos unido, además, en el carnet de carretillero. Vamos a ver, ¿cuántas veces tiene que venir un carretillero? Solo tienes una línea trabajando y tiene que venir el carretillero porque nadie tiene la certificación para cogerlo. Pues el operario tiene esa certificación para poder coger la carretilla. Y, al mismo tiempo, por ejemplo, un recurso preventivo, pero recordar, son recursos preventivos con el curso de 50 horas. Al final, la formación es mucho más global que lo que puedes tener con solo un certificado de profesionales. Un certificado de profesionales, un IMACU, son varias certificaciones que hacen global esas 740 horas y le dan una polifuncionalidad al trabajador que tradicionalmente no te va a venir. Y dentro de la casa es muy difícil luego encontrar el hueco. Para quien le doy el certificado de profesionalidad, todo el mundo quiere el carnet de carretilla, o todo el mundo quiere el carnet de calderero, porque luego te vale para instalar no sé qué. Pero eso luego es más difícil desde dentro. Cuando estás en un nivel formativo, sí tienes las olas y tienes la dedicación para hacerlo. Hay un tema también, no solamente en áreas de este tipo técnicas relacionadas con producción, sino en otras áreas. Hemos estado a punto de sacar con la Federación de Empresarios un programa para técnicos en logística. Y realmente tú te pones a pensar y dices ¿qué formación en logística hay en este país? Muy poquita. Yo te diría que me parece que hay un par de másters a distancia y poquito más. Pero realmente estamos metiendo a trabajar a personas en logística que aprenden a fuerza de estar trabajando para la logística. Y al final, cuando nos hemos puesto de acuerdo varias empresas para decir, vamos a definir qué es la formación que necesitamos para la técnica logística, ha salido y lo tenemos ahí. Por otros motivos no ha salido en este momento, saldrá más adelante y generaremos un certificado de profesionalidad para ser técnico logístico. ¿Qué porcentaje de los alumnos que entran con el sistema de FP dual al final son contratados por la empresa? No sé si es un dato confidencial. Pero, bueno, viendo el drama del paro juvenil y, por otra parte, la demanda se encubre en parte de las empresas, ¿hay una inserción laboral muy potente a través de este sistema en vuestras empresas? Sí, en nuestro caso, tú lo he comentado antes, Lorenzo, pero yo creo que estamos, no sé, al 100%, ¿no? Porque algún alumno ha caído, pero un 90% sí que estamos. Yo también, sí, todo, pues que, claro, lo que ya se queda, el 90%. Decirme una cosa, ahora tenemos un pequeño hándicap a la hora del siguiente grupo, lo comentaba Lorenzo en su presentación, que ha sido muy completa, y es el tema de la edad. Vamos a ver, a BID nos hemos encontrado con algún trabajador que ha entrado con 18 años y que al final pensaba que todavía estaba en el instituto. Y eso sí nos ha pasado, ¿vale? Ese trabajador a lo mejor no ha terminado el programa con el desempeño que esperábamos de él. Pero ahora el limitarlo a través de lo del paro, que ha bajado del 15% y se lo puede contratar hasta los 25 años, está frenando en un sector en el cual hay un desempleo del 30% y un señor con 25 años y tres meses ya no es joven. Yo creo que esto es un tema que deberíamos, sí, creo que es un tema que deberíamos de revisar. Está bien la modificación del Real Decreto y cuando se hizo, se hizo así y se fijó que a partir del 15%, pero yo creo que debería haber un periodo de transitoriedad para poder aprovechar. Y estamos hablando que con 25, 26 años ahora yo creo que muchos de los chavales no han podido independizarse y todavía estamos hablando de gente joven debajo del paraguas de su familia. Entonces, sí reivindicaría que yo creo que los 30 años, y de verdad que es que no hay ningún ahorro, que no buscamos un ahorro, que no creamos una categoría de aprender para pagar menos, que no va de esto, que esto va de tecnificar la plantilla, no va de otra cosa. Pero sí podría ser que mantener esa edad de 25, 26 años, esa gente ha funcionado quizás un preconceito, por lo menos en mi caso, y lo digo con toda frateza, que los de 18. Sí, los de 18 están un poco más igual a otras cosas. Es por primera vez, lo de 20 y están otras cosas todavía. Buenas tardes, es igual. Es verdad, antes Lorenzo nos ha expuesto un poco el modelo, os quería preguntar, vosotros siempre se asombran, que eran un museo, es un mundo multinacional, pymes pero de tamaño más bien medio que pequeña, pero claro, este país está constituido por empresas sobre todo micropymes, y pymes pero pequeñas, no medianas. Entonces, es muy farragoso para una empresa pequeña intentar beneficiarse de este modelo, porque los empresarios pequeños, claro, bastante tienen con el tema financiero, con el que se exporta, no sé qué, el tema, y luego dice, ya sabéis que se hace de todo, y de repente una pequeña empresa que dice, bueno, voy a informarme, voy a ver si puedo beneficiarme de este sistema de FP dual, y en cuanto empieza a ver papeles, empieza a ver condicionantes, empieza a ver legislación, dice, bueno, esto ya no es para mí, porque voy a perder muchísimo tiempo para poder entrar dentro de este sistema. ¿Es un problema o cómo lo veis vosotros? Vamos a ver, desde lo que es el origen o la génesis de los certificados de profesionalidad, y adaptarlo a una empresa concreta o a un sector, sí que requiere mucho trabajo, y yo recuerdo que el trabajo previo que hicimos entre Formatei, dentro del grupo de Becon y Ben Teller, fue largo y largo antes de empezar con los certificados de profesionalidad. Una vez que eso está hecho, no, no porque es un contrato formativo, que te cuesta igual que hacer un contrato en prácticas, o que hacer un contrato eventual o un contrato indefinido, no tiene ninguna mayor complejidad. Tú la formación la pagas a la empresa a través de una factura y después te lo descuentas en seguros sociales. Y una vez que vas a pasar a la persona indefinido, pues bueno, tienes una subvención o una bonificación en el contrato, que lo gestionas, igual que puedes estar gestionando otro tipo de contratos, el personal administrativo, gestoría, o que se lo gestione en cada momento. Lo repito, quizá es la preparación del certificado lo que sí que lleva tiempo, bueno, pues no puede ser de otra manera, cualquier itinerario formativo, sea de la intro de que sea, sea de primaria de la ESO, formación profesional universitaria, pues lleva un tiempo la preparación. Pero ya que está hecho, y después, una vez que tienes el itinerario hecho, pues te puede servir para diferentes tipos de empresas, es decir, no se trata tampoco de tener una especialización tal que al final solamente sirva para el itinerario. Yo creo que, bueno, las personas que han entrado en el sistema de formación dual de itinerario pueden servir para el sector de automoción de cuarteleta, no se ha sido ningún problema. De hecho, yo ahora mismo contrataría personas que saliesen de Volkswagen o de SEDATUM, no tendría ningún problema. Sí, mate, igual la alternativa también sería un poco la fórmula que habéis aplicado en Urbos, ¿no? Para esa empresa... Exacto, porque una vez que lo tengas hecho, como dice Paco, lo difícil es hacer el itinerario, pero si eso se hace en este caso, como en Urbos, mediante una federación, se trabaja con la empresa formadora, se hace el itinerario, y luego para la empresa gestionar eso es súper fácil. Es como puedes gestionar cualquier otro tipo, modelo de contrato, o sea, no tiene ninguna dificultad. ¿Tenéis dificultades para entrar a este sistema? No, no, y creo que además la PRIME también podría acceder. Antes lo comentaba Paco, es que ahora nosotros estábamos involucrados en este proyecto que teníamos de logística, y nos hemos involucrado desde Palencia a Urbos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad de generar 20 puestos de trabajo en logística, a lo cual no puedo desarrollar ese certificado de profesionalidad para mí, pero por supuesto que puedo ir de la mano de Paco y buscar qué es lo común para todos nosotros, que no va a ser el ideal para mí, por supuesto, pero que va a ser mucho mejor que el que no existe, sin ningún lugar a dudas. Y entonces, si podemos estar nosotros y ser flexibles, cualquiera que esté asociado puede pertenecer. Y administrativamente es un contrato absolutamente normal, o sea, es un código y poco más, no tiene mucha historia. Lo hace cualquier gestoría sin ningún problema. Hay que hacer una puntualización, y es que, como decía Ante Lorenzo, se puede hacer la formación, y ahí dependerá de qué tipo de empresa, de sector, si la quieres hacer acumulado en el tiempo, un día a la semana, unas horas, a lo mejor en lo que se está iniciando ahora de discapacidad, pues es mejor hacerlo unas horas al día, pero no lo sé. Lo que sí que es cierto es que hay una reticencia, y dices, bueno, las personas se están formando, ¿y si se marchan? Bueno, como dije yo, el problema no es ese. El problema no es si formas a las personas y te van, el problema es si no le formas y se quedan. Entonces sí que tienes un verdadero problema en la empresa. Entonces, el que tengas unas personas que es por la actividad del salario y mientras están formándose, les estás pagando, corres un riesgo, como tantos otros, ¿verdad, Andrés? Como tantos otros que corre el empresario hoy en día, que uno más, pues no. Sí, la dificultad es encontrar el candidato ideal, esa es la gran dificultad. Pero si no haces el candidato ideal, es perfecto. Es un modelo perfecto. No hemos tenido la rotación, no se ha ido ninguno. O sea, de verdad, que se puede invertir en ellos, si les ha empezado a ir, porque es futuro. Si antes comentaba el presidente de Empresa Familiar, César, que este tema no está en el debate electoral. Nadie, yo creo que a nadie se escapa aquí, dentro de poco de la elección, lo sabéis todos, ¿no? Porque tenemos las elecciones. Además de todo tipo, de todos colores y tamaños. En poco tiempo y siempre nuestros temas, con el drama que tiene este país, que es el principal drama, que es el paro, y además con el parón, valga la renuncia del paro de la creación de empleo que estamos teniendo, no eche sin falta una mayor sensibilidad por parte de las administraciones para facilitar estos modelos que se pongan en marcha y enlazar ya el mundo de la demanda de las empresas con lo que se ofrece en los centros universitarios, de formación profesional, etc. Sin duda que sí. Lo que hemos comentado todos, es decir, yo estoy esperando, antes lo comentábamos entre nosotros, estábamos esperando a ver en qué programa, de qué partido se incorpora el tema de la formación dual, porque igual que quitaron el 28 de diciembre y dicen, no, ahora bajamos la de 30 a 25, vamos a empezar un itinerario formativo con 15 alumnos en junio y a lo mejor no lo empezamos. Porque a lo mejor salen unos señores de cualquier lado que el día 29 de abril dicen, señores, vamos a bajarlo o vamos a quitarlo o vamos a hacer otro contrato. Entonces, periodos transitorios, que se fomente este tipo de formación, que se den las condiciones adecuadas para que las empresas, los alumnos, los centros formativos puedan ir adelante al unísono en un solo sistema. Hay una buena noticia de Jessy. Yo que solo trabajo en Castilla y León, solo trabajo en Valencia, la ayuda que hemos tenido de la administración pública es brutal. O sea, ha habido una sensibilidad desde el primer momento a la hora de tratarnos con cariño, de ver lo que buscamos y de apoyarlo. Y eso lo tengo que decir. Si trabajara en 16 comunidades autónomas, no podría decir lo mismo. Pero en Castilla y León es un placer cómo se ha trabajado y cómo nos ayudan y lo querido que nos sentimos cuando vamos. Que se puede hacer mejor, claro. Pero también hay mucha normativa que es nacional y que las cosas son como son, no como uno quiere que sean. Entonces, la flexibilidad se puede tener, pero estaba en punto. Antes lo comentaba Lorenzo, el tema de los turnos, cualquier empresa industrial trabaja turnos. Yo no quiero que nadie trabaje por la noche. Es un contrato, porque estábamos hablando de estos contratos formativos, que eran para un determinado perfil y se entendía que el trabajo nocturno era penoso. Venga, vale, lo admitimos. Ahora ya no, las cosas yo creo que ya han cambiado, incluso la ley de prevención ha cambiado la nocturnidad con el concepto de penosidad. Ahora tiene otro concepto, ¿no? Pero el poder trabajar mañana tarde, mañana tarde, como tienen muchas compañías que no tienen el ciclo de noches fijo, pues es que el no poder trabajar mañana tarde supone una barrera fortísima. Porque el tutor, ¿qué hace? El tutor va mañana tarde, mañana tarde, y entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, miénteme, Pinocho. Miénteme, que no pasa nada. Tú me mientes, que yo no voy a mirar, voy a mirar para otro lado. No, mire, a mí no me pagan por mentir, a mí me pagan por cumplir la ley. Y yo no puedo decir a un trabajador en esto vamos a mentir, porque todos me estoy legitimando. Yo soy una empresa y yo cumplo la ley, no miento. Entonces, ahí hemos tenido problemas. Y tenemos mucha flexibilidad, pero la ley hay que cambiarla, las cosas hay que hacerlas bien. Es verdad que existe esa incertidumbre ahora aumente, bueno, hay incertidumbre por todo el lado, pero claro, el que ganen los de un color a que ganen otros, te pueden cambiar las arenas del juego, pero vamos, en un mes. También existe este riesgo ahora en el modelo de FP dual y si esto está provocando que estéis echando un poco el freno de mano por lo que pueda ocurrir. No sé, yo no creo que estemos echando el freno de mano, porque las empresas nunca echamos el freno de mano, siempre estamos ahí tirando para adelante y bueno, veremos lo que va a pasar. Entiendo, yo comparto la idea que ha dicho Andrés antes, vamos a ver, don Paco, que está fatal que hayan bajado de 30 a 25, porque está ahí, la edad es importante y se queda un gap de población ahí que podría perfectamente ser valida para estos programas que no tienen realidad. O sea, cosas de esas que se hacen sin pensar o que las piensan un poco mal. Creo que sí que es perjudicial, pero a las empresas no nos pagan por eso. Sí, bueno, pero se están parando inversiones, están parando otros proyectos, pues, no lo mismo se ha ido a jugar con las reglas que te cambien las reglas a mitad de juego, ¿no? Y lo que es penalti y el fuera de juego y el fuera de juego. sí que se está parando la inversión y los datos están mal. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos aquí a tres personas con amplia experiencia en el modelo FP dual. Si hay alguien de la sala que quiere hacer alguna pregunta que se identifique, por favor, y que con total libertad puedes hacer las preguntas. ¿Hay alguna pregunta? No hay ninguna. ¿Nadie se anima a romper el hielo? ¿Tiene más que un voto? Sí. Bueno, y votos que han sido muy claros, entonces yo creo que han quedado pocas dudas. Bueno, yo creo que se merecen un aplauso de vuestros puntos de la segunda. Gracias. Yo como estoy aquí me incómodo ya ni me levanto. Bueno, ahora tenemos ya la segunda mesa redonda para ver la opinión de los alumnos y contamos con la presencia de Sara Sanzibrián de Venteller y a Nadia de Bulló y a Adian Palacín de Exxer. Bueno, yo creo que esto es la primera vez esto sí que es innovación la primera vez que tenemos una mesa redonda con gente tan joven. Vosotros sois jóvenes pero bueno, estos chicos son un poco más jóvenes que vosotros. Bueno, pues un placer teneros aquí y bueno, quiero en primer lugar que me contéis Sara, Joana, perdón y Adrián un poco cuál es vuestra especialidad formativa y cuál es vuestra experiencia en la empresa en la que estáis ahora. Sara, empecé con tu. Vale, bueno, pues yo comencé en Venteller hace cuatro años, exactamente cuatro años y medio. Empecé con el plan dual de formación profesional de la especialidad de preparador técnico de distracción de soldadura y de montaje. he puesto creado para formar a una persona que apoye en las líneas de producción cuando hay algún fallo de mantenimiento, cuando surgen problemas a los operarios pues están ahí para ayudar, para ayudar. y bueno, el primer año hicimos una formación básica en mantenimiento, hidráulica, neumática, el segundo año nos centramos en la robótica, robótica de soldadura y el tercer año ya todo para la soldadura, homologarnos en todos los sistemas y bueno, y esas, sí, ya está. Además, tengo entendido que has escalado dentro de lo que es la plantilla, ¿no? Sí, bueno, a los tres años de terminar me surgió la oportunidad de ser ya preparadora técnica de una línea de producción y bueno, asumí esa responsabilidad y muy contenta y luego ya al año así hemos conseguido pues un puesto de team leader que es como un encargado de línea y ahí ando gestionando personas y equipos y bueno, un contenta también. Muy bien, pues señora buenas, Sara, Yona, contanos un caso con esta especialidad y cuál ha sido tu experiencia en Bollón. Pues yo empecé en el 2015 con la formación profesional dual de pastelería y confitería y nada, empezamos con anexos también de carretillero y de mantenimiento luego bajamos a fábrica y empezamos a trabajar ahí y luego nada, nos centramos más en la repostería y otra vez a trabajar. ¿Cómo has ligado, cómo has mezclado su repostería con el otro que es más típico de carretillero, producción? que se lleva bien porque como en la fábrica hacemos de todo, se lleva bien. bueno, se hacen de todo porque la propia presidenta de Bollón, María Teresa, si vais por la fábrica la tenéis por ahí y si algún día paséis por el despacho tenéis a María Teresa vendiendo galletas, eso va en el ADN de Bollón y además os recomiendo que lo veáis porque a mí me parece admirable. Adrián, cuéntanos tu caso, qué formación, qué especialidad tienes y cuál ha sido tu experiencia en Ascha. Bueno, pues yo he empezado en Hecha en septiembre hace ocho meses, poquito tiempo, he acabado con mis compañeras, estoy en la mayoría de técnico de mantenimiento o de instalación y mantenimiento de montaje en equipo industrial y la verdad que la experiencia que estoy desarrollando es con temas de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, instalación de máquinas nuevas, eliminar las máquinas obsoletas, todo ese tipo de trabajos. También, sobre todo, en grasa de equipos, control de grupos hidráulicos, todo hidráulica, neumática, un poquito de actividad, eso es básicamente eso. Por curiosidad, si no me podéis mentir, ¿qué años tenéis? Yo, 30. 25. Yo, 30 en 5 días. Bueno, felicidades adelantadas. Tengo también curiosidad en vuestro entorno, hemos visto, las cifras están, hay que ver, las cifras son cifras, el tema del alto paro que hay entre los jóvenes. Vosotros estáis trabajando en estas empresas y vuestros amigos, novios y novias están en paro o están trabajando. Ahora mismo están trabajando, casi todos, sí. ¿en tu caso? Nada, mitad y mitad, más parados que trabajando. Sí, por no haber hecho FP dual, ¿ves? Claro. ¿Y en tu caso? Sí, en mi caso están todos trabajando. ¿Todos también? Sí. Les tienes que llevar a Agustín a una mesa redonda de jóvenes con trabajo, vamos. Ah, son de burgos, claro. Vale, ya. ¿Vosotros que has vivido esta experiencia, ¿qué creéis que, qué ideas podéis aportar para que se mejore el tema de FP dual desde vuestra experiencia? ¿Os parece que está todo bien? ¿O es bueno, pues yo para mejorarlo pues me gustaría que fuera de esta manera o de esta otra un poco, si tenéis mejoras, si no tenéis, pues nada. Yo por ejemplo he visto que en el segundo módulo de robótica pues tenemos las tecnologías ahí mismo en Venteler y igual nos hemos limitado mucho al centro formativo a hacer las prácticas en un ordenador, en un simulador y no hemos ido a la fábrica a ver realmente las tecnologías que tenían ahí. Luego al final lo acabas poniendo en práctica y lo aprendes pero no en el periodo formativo. Te querías meter más en la lina, ¿no? Más vosotros, Yala, en tu casa. Yo en mi caso el turno, el turno está siempre al mismo turno, es complicado porque coincides con los dos turnos que trabajan en la fábrica y entonces no te haces nunca, ¿sabes? Hasta que no estás fijo en un turno no sabes, o sea, estás cambiando completamente todas las semanas de compañeros, de jefes, entonces es lo complicado. Si sería siempre con la misma gente. O sea, que consigas que, claro, necesites un poco más de estabilidad de los compañeros de trabajo que rodean al principio y que no, cada dos por tres con gente nueva, claro. Yo principalmente voy los viernes a clase a formarme y principalmente también el tema de ir solo un día y los viernes he visto como que te desconecta bastante en clase y estaría bien algo intermedio porque he visto que el tema de la formación al principio lo comentaban de seis meses al principio, bueno, igual en mi caso en mi opinión es un poco excesivo, pero alternar dos o tres días o ir alternando si se puede porque depende de la empresa y demás y lo que dice mi compañera también del turno del aprendiz eso también es importante. Comentaba también el presidente de la empresa familiar el orgullo de hacer formación profesional nuestra generación todo el mundo aspiraba que la criatura fuera la universidad que luego se han convertido en máquinas de hacer parados esto es así yo os puedo contar amigos míos que yo tengo un poco más años que vosotros y la dificultad es lo que tuvieron para encontrar un empleo y hoy cuando venía para acá me acordaba y además no quería irme aquí sin citarlo tres casos de estudiantes de formación profesional que hoy son o grandes directivos o grandes empresarios está el caso de Ginés que es el fundador y CEO de Acitur y nos hizo una compañía de Burgos y luego también conocemos el caso del director regional de Carrefour este es menos conocido se llama Gabriel el salmantino es director regional de Carrefour en Castilla y León lo tengo aquí apuntado para no meter la pata y este hombre pues tiene una plantilla de más de 3.000 personas 120 centros ahí les hablo de tiendas de todo y realiza unas compras de 170 millones en Castilla y León y este hombre además viene, es de la FP es de informática y reconoce que no tiene los estudios y mira dónde está y luego también yo creo que el caso más significativo que empezó de aprendiz es el de José Vicente de los Mozos no sé si os suena presidente de Renor España Portugal y es el director de fabricación de todo el grupo Renor en el mundo y hace poco también estuvimos con la presidenta de Michelin y también bueno pues tiene una trayectoria que empezó la fábrica con Muzo y ahora es presidenta de Michelin España y por todo hay que decir que efectivamente cuando la gente es válida cuando tiene ganas de trabajar y es organizada pues puede llegar hasta donde llega quién sabe a lo mejor de aquí tenéis al siguiente presidente de Guión o al director general quién sabe cómo valoráis y olvidaos que están aquí las empresas donde habéis empezado a trabajar cómo valoráis la formación luego que os han dado las empresas la formación en sí si es práctica o sí que os han dado las propias empresas a mí me ha parecido que estaba bastante adecuada al puesto de trabajo sí luego al final lo que te hace aprender realmente es estar solo ante problemas pero bueno sí nos ha venido muy bien sí a Gustavo se ha motivado sí ha estado muy bien sí ¿nuestra casa? sí igual es una empresa encima grande y muy bien muy contenta la verdad está muy bien porque un poco con el tema de la veteranía que te aporta y que te el operario veterano que te da esos consejos que igual en clase la formación sí que los hay los has visto pero verlo digamos en lo que es la propia empresa para mí es solo os quería preguntar eso si hay mucha diferencia entre lo que os enseña y luego lo que es la realidad dentro de la propia empresa y además yo lo he sufrido también yo estudié periodismo y empecé a hacer prácticas en los periódicos en segundo de carrera y no tenía nada que ver con lo que había en el periódico con lo que te contaba es que teníamos muchos profesores que no habían pisado en el periódico en su vida entonces bueno era del mundo de yupi al mundo de la realidad y me parece un choque brutal en vuestro caso habéis notado también que hay mucha diferencia entre lo que se enseña en los centros y luego lo que es la realidad de las propias empresas pues en mi caso la parte de soldadura era muy adecuada o sea hemos estado tocando al final corrección de cordones corrección de posiciones de robots eso muy práctico y es el diario entonces sí la parte primera de la más básica de hidráulica neumática mecánica eso para el puesto de trabajo estaba bien es una base buena pero no lo hemos aplicado como tal en mi caso igual quizá la repostería y confitería si estaría más adaptada a la galleta la galletería igual estaría más correcta pero el resto bien no hacía nada de repostería industrial en Guilla nada galleta bueno bueno te voy a decir habla con la jefa y que hay que preparar un bizcochito ¿vale? ¿vosotros? en nuestro caso la diferencia aparte que las piezas están más sucias igual en la empresa pero en la formación están las limpiamos mucho no tiene el trajín que tiene en la fábrica es exactamente lo mismo o sea un cilindro es un cilindro en la empresa que un cilindro en la formación bueno hay salvedades porque igual el cilindro de formación ya está un poco trasteado y es barato marca barata y el cilindro en la empresa pues es muy caro pero básicamente es el mismo cilindro y funcionan exactamente pero es igual y muy contento antes ha hablado del guío de pertenencia a la empresa votó la noticia la gente que no hay que decir pitbull con otros compañeros sin decir nombres que vosotros estáis como más implicados con la compañía igual que otros empleados que tenéis por ahí que les veis un poco más que se formen un poco más de perfil con lo que era directivo de la empresa ¿vos dais esa diferencia? pues desde el primer día nos dejaron claro que teníamos que ser un ejemplo para el resto nos pusieron muchas facilidades nos dijeron que éramos ya de la familia de Enteler que pertenecíamos ya desde el primer día que íbamos a tener nuestro sueldo y tal siempre con responsabilidades y con y con con retos ¿no? pero primero nos dijeron que teníamos que ser ejemplo sí porque éramos gente que íbamos a que nos iban a hacer a su medida entonces que teníamos que que plantar ahí la semillita ¿ibala? nosotros igual nos dijeron que estábamos ya dentro que tendríamos que dar ejemplo y que éramos ya de la familia y eso de poner o sea de hacer las cosas bien desde el principio y lo que veríamos que estaría mal pues no hacerlo y hacerlo bien nosotros igual tenemos un claro ejemplo vestimos igual la ropa es la misma para un trabajador que de FP que de la empresa de Perúal que de la empresa o sea el mismo el mismo trato y eso vaya a gusto que viene al tienda los tenéis desde el principio desde el minuto uno muy bien muy bien os he contado tres casos de gente de formación profesional que ha llegado cuando ha llegado bueno vosotros que sois jóvenes tenéis sueños ¿hasta dónde os gustaría llegar dentro de la empresa dentro de lo que son vuestra especialidad? bueno no significa que mañana vais a pedir un aumento de sueldo si no si yo viendo por aquí me gustaría llegar hasta bueno llevo muy poquito en este nuevo puesto de team leader y estoy muy contenta porque es muy cercano al tema del manufacturing que es algo que me atrae mucho que me gusta de siempre y bueno ahora mismo pues estoy aprendiendo mucho con esto pero bueno abierta a posibles a posibles mejoras pero bueno ahora mismo estoy muy contenta con lo que a mí a ver llevamos poquito tiempo todavía son dos años y medio pero a jefe de equipo ¿por qué no? hay que inspirarla ya sabes aquí tienes que la potencia a jefe de equipo ya habéis comentado que lleváis poco yo que llevo ocho meses no llevo nada entonces bueno tú la presión yo soy en este caso muy humilde y me gustaría trabajar de mantenimiento de momento de mantenimiento nada de cargo porque quiero aprender y desempeñar el trabajo para el cual estoy formándome al cien por cien o lo mejor que se pueda ¿Habéis sufrido en vuestras casas esa otra generación lo que sufrió la nuestra que es siempre intenta y no lo sé intenta y no lo sé intenta en vuestras casas cuando dijiste yo voy a hacer FP oye pues algo me parece correcto o habéis tenido esa tarra que hemos tenido vosotros en vuestro caso en vuestras familias en mi caso cuando entré en la FP estaba justo terminando también una carrera y organización industrial y bueno mis padres me animaron muchísimo o sea yo tenía claro que tenía que entrar en un entorno laboral ya y y tocar piezas y entonces me daba igual ponerme el guzo y tenía que empezar y me apoyaron de esa frecuencia así o sea sin ningún problema igual al principio cuando me teníamos pintaba también la cosa que tenía que probar y sí la verdad que salió la cosa y hoy pues con un puesto fijo en una buena empresa así que muy contenta en mi caso vengo de la FP escolar y ahora con la FP dual vamos se me plantea una opción muy importante porque es el tema de seguir formándome y a la vez estar recibiendo un salario eso para gente que sobre todo los jóvenes que están por aquí que tengan el tema este de que hago estudio trabajo aquí se nos viene el tema de puedes hacer las dos FP dual y lo hacéis quiere decir que os convertís en evangelistas del FP dual con los amigos con gente joven otros que conozcáis que está hecho el pueblo que está en el paro que es estando cabezas junto a la parte que no encuentra dentro de vuestros entornos de amigos y dices oye esto está muy bien y lo recomendamos lo hacéis yo a mis primos pequeños lo estoy diciendo continuamente así que es una opción muy buena para ellos sí, sí hay que recomendarlo porque está muy bien a la vez que estás trabajando luego sobre todo mis tíos y demás dicen oye que te has vuelto a estudiar otra vez has dejado el trabajo has dejado de trabajar o qué pero no yo estoy trabajando y estudiando o sea es una cosa que sobre todo las generaciones que es una cosa que igual de ahora que se me ocurre que se puede mejorar es la difusión como estos eventos porque hay gente que no sabe qué es lo que es la FP dual sobre todo gente así mayor te dice oye qué estás haciendo estás trabajando estás estudiando las dos realmente es que hay muchísima gente que no sabe la FP dual pero es que estamos en esta sala y cuatro más que es un modelo que aquí en España no ha cuajado y está empezando a moverse y viendo los resultados que está dando y además contando vuestra experiencia y lo contento que estáis y es que se nota que se nota que estéis contentos con este sistema y yo no sé si queréis hacer una pregunta desde el público aprovecha esta gente que tenemos joven que además son muy espontáneos no os queréis preguntar nada tampoco no hay fútbol hoy ¿no? bueno vamos a seguir un poco más me gustaría que me dijerais si vuestras expectativas se han cumplido realmente cuando os hablaron de la FP dual que nadie sabe conociendo todo os dije mira existe esto se cumplieron laboralmente vuestras expectativas bueno al principio íbamos con un poco de duda también te tranquiliza mucho el primer día que te dicen oye te vamos a pagar un sueldo entonces esto ya va a ser un contrato de tres años entonces por delante tener trabajo pero bueno ha estado bien sí o sea era la primera edición que se hacía entonces también teníamos un poco un poco de incertidumbre pero ha ido bien sí nosotros también entramos en la primera edición y era todo un poco tampoco sabíamos cómo iba a funcionar ellos también eran nuevos en ese sentido y la verdad que ha salido muy bien y a la vista está que quieren repetir así que yo en mi caso estoy muy contento porque yo venía por el tema de la formación por estaba preocupado como dicen también mis compañeras por ver qué formación recibía al hecho de no ser de empleo y demás certificado de profesionalidad y la verdad es que no noto diferencia o sea lo que comentaba antes es exactamente lo mismo o sea electricidad neumática electrónica electricidad neumática e hidrólica es exactamente lo mismo y ahora la pregunta la primera fila hola buenas tardes yo quería preguntaros cómo valoráis la figura del tutor quiero que seáis sinceros porque podéis llegar a ser otros tutores quizás en un futuro de otros alumnos ¿no? de FP aparte de la capacidad formativa que tiene que tener y los conocimientos per se porque lo tiene que transmitir la empatía es la adecuada o sea tiene esa capacidad y luego por otro lado otra segunda pregunta antes se ha diseñado una de nuestras invitadas que le parecía un atraso que no existiera el inglés como una asignatura clave ¿no? dentro de vuestra formación ¿creéis que eso os puede limitar a la hora de promocionar dentro de vuestras compañías la falta de inglés? no sé, empezamos contigo son dos preguntas por el precio de una a ver, la persona del tutor es muy importante dentro de es la persona en la que te fijas entonces bueno, sí que nuestros compañeros nos han visto con un poco desde fuera como dicen estos nuevos a ver qué vienen a hacer aquí que encima se van tres meses luego de vacaciones entonces pero bueno luego ya una vez que los conoces y estás con ellos o sea al final pasas a ser uno más y no hay problema o sea cuando demuestras lo que trabajas igual que ellos no hay ningún problema entonces muy bien y el tema del inglés pues hombre es bastante importante y lo que pasa que se centra más en la formación en el perfil técnico y dejamos un poco de lado este pero bueno para el puesto que se está que nos están formando como preparador técnico de una instalación tampoco lo veo de mayor importancia o sea sería más una formación luego aparte nuestra para poder proporcionar dentro de la empresa pero bueno para el puesto al que está diseñado la formación creo que que está bastante bien señora el tutor yo creo que es muy importante en nuestro caso teníamos una persona que conocía muy bien la fábrica y nos ha guiado muy bien y el inglés también yo creo que es muy importante porque dentro de la fábrica en el puesto que estamos haciendo no lo necesitemos ahora yo creo que a la larga el inglés es muy bien en mi caso en mi caso el tema del tutor yo creo que es como lo coges cariño y casi es como un padre ahí en la empresa que te enseña sobre todo por la veteranía igual dos formas te dicen oye ojo que es lo que pero bueno ya sabes que es así es veterano ¿sabes? pero bueno muy contento el tema del tutor es muy importante y el tema del inglés yo la primera que tengo yo personalmente es que si se va a usar en la empresa es decir si hemos comentado que en FMEBUR hicieron 15 empresas se pusieron de acuerdo para dar una formación y hacer unos certificados en mi caso y en el caso de las empresas no veíamos necesario ese ese tema del inglés porque no se va a usar entonces yo sí que es bueno tenerlo pero si no lo vas a usar yo no lo pondría y os veis dentro de unos años siendo vuestros tutores de la gente que venga de FP Dual ¿os veis? ¿os gustaría? ¿por qué no? podría ser así yo tutor no me veo pero sí que le daría unos consejos de cómo hacer de cómo tratar con la gente y demás y oye pues mira esto me ha pasado en el curso y tal estos problemas o cómo y tal entonces pero bueno al final eh tutor no me veía tú intentalo así tienes que no te recoja las cosas bueno ¿alguna pregunta más? ahí hay una en la segunda bueno yo más que una pregunta es una consideración al hilo de cosas que han salido aquí y relacionadas con ellos eh se ha hablado de de las dificultades de haber relajado la edad de 30 a 25 años con esa con esa edad de 25 años por lo menos dos de los de los tres que estáis aquí no sé la de Bullón no me he enterado muy bien de la edad que empezaste empezaste con tienes 25 ahora bueno pues aquí no te hubiera aceptado pero a los otros dos no hubieran podido hacerlo con los 25 años o sea yo creo que eso es clave y por otro lado también eh aquí no no sé pero yo conozco experiencias de gente que se ha metido en formación profesional dual con certificado de profesionalidad viniendo de fracaso escolar es decir chavales pues que no han aprovechado ese momento cuando han tenido opciones y que después a través de esta vía se han reincorporado y no veáis lo contentos que estaba por ejemplo en el tema de la alimentación en Burgos en el grupo Campofrío que se está haciendo muchos muchos certificados de este tipo pues claro es una opción muy grande claro el que ha fracasado pues tiene que espabilizar pronto y para reengancharse antes de los 25 años por otro lado también aquí los que venís por lo menos venís dos de fortión reglada pues también o sea realmente con 25 años se limita muchísimo el modelo y por otro lado teniendo en cuenta que todas las ayudas y todos los grandes programas del servicio nacional del sistema nacional de la actividad juvenil es hasta los 30 años yo creo que no tiene mucho sentido que se haya rebajado la edad a 25 años tienes que comprar o sea se ha limitado mucho ¿conocéis alguno de que haya tenido fracaso escolar y se haya enganchado de vuestros compañeros no todos tenían estudios? otra pregunta que hay algún director que hay algún director de fábrica uno de los problemas es la turnicidad entonces las empresas grandes trabajan a turnos queramos o no ellos mismos lo han dicho es decir yo considero que es una faena que cojamos a 12 personas para hacer una formación dual 6 estén durante 3 años de mañana y 6 estén durante 6 años 3 años de tarde es una faena desde el punto de vista personal es una faena desde el punto de vista de relaciones y demás creo que para que eso tenga éxito uno hay que tener en cuenta que es complementario los centros de formación profesional con las empresas y los certificados de profesionalidad consecuencia hay que dar una mayor publicidad y lo han dicho ellos al certificado de profesionalidad se nos da el caso incluso desde el ámbito universitario y demás que cuando un alumno quiere participar en una formación dual los propios padres le dicen tú déjate termina los estudios y después ya veremos bueno pues yo creo que eso es arrovia y en tercer lugar que se pierda el miedo por parte de los agentes sociales empresa administración y sindicatos que esto se hace camino al andar y yo creo que perdiendo el miedo conseguiremos que esto sea un efecto tenga un efecto multiplicado muy bien ¿alguna pregunta? ¿una pregunta más? bueno pues yo creo que nuestros jóvenes ponentes y prometedores profesionales se me hacen un aplauso bueno pues muchas gracias por vuestra asistencia también quiero agradecer el patrocinio de IVECON esta jornada la colaboración de Empresa Familiar de Castilla y León y a continuación están ustedes invitados a mí en español pues para seguir intercambiando impresiones tanto con empresas como con las jóvenes promesas muchas gracias aplausos aplausos gracias aplausos a la próxima